Hoy es 31 de octubre y os voy a enseñar cómo hacer una calabaza de Halloween. He conseguido mi primera camiseta de la NASA. Sí, con mi sistema solar incluido. ¿Os preguntaréis qué es Halloween? Pues sí, Killer Boss os va a explicar qué es Halloween. Halloween es una contracción de Art Halloween, también conocido como Art Halloween. Víspera de todos los santos. Al siguiente día, pues la gente va al cementerio a dejar flores, veritas, a las personas que recuerdan. O sea, yo cuando termino Halloween, después de los calameros, visitar a los vecinos, a otros que no son vecinos, disfrazados, pues al siguiente día voy con mis abuelos a dejar flores a mi bisabuela, a mi bisabuelo, a mis tíos, que ya no están. Bueno, es el día de la cosecha de los celtas, el año nuevo de los celtas, para ser más exacto. Se dice, se dice que la calabaza que ten que servía para ahuyentar a los demonios, a las brujas, a las personas malvadas, que por cierto, yo soy wicano y pienso que no todas las brujas eran malvadas. Bueno, esto de aquí era muy fácil para cortar y hacer una cara con esta vedita y ahuyentar a todos los monstruos. Por eso, os voy a enseñar en este día de hoy de Halloween, 31 de octubre, cómo hacer una gran calabaza a estilo Killer Boss para ahuyentar a los monstruos. Así que vamos a empezar a hacer nuestra propia calabaza de Halloween estilo Killer Boss para ahuyentar a todos los monstruos, brujas, malvadas y demonios que hay en este universo y de paso a ver si espantamos al COVID-19. ¡Preparados ingredientes! Con ayuda de un adulto necesitamos un cuchillo, pero también necesitamos una cuchara como esta para poder pafillar la calabaza. Ya tenemos el boli, ahora vamos a hacer la cara. Con ayuda de un adulto, o si sois adultos, vamos a hacer la operación. Y así espantaremos al COVID-19. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el sombrero. Ya está. Con mucho cuidado, que esto es peligroso. Ya tenemos abierto lo que es el sombrero. Sombrero. ¿Cuántas semillas para plantar en nuestra huerta de Killer Boss? ¡Yoohoo! Con este tupper podemos vaciarlo perfectamente y reutilizar la calabaza. No solo para espantar al COVID-19 y a los contaminantes y a los monstruos y todo lo que hay fuera en el exterior marino. También podemos utilizar lo que hay dentro para hacer buenas comidas. Cucharón con semillas, vamos allá. Tiramos las semillas, vamos allá. Tiramos las semillas, vamos allá. Que después podremos plantar. En América, en América sí, cuando no hay COVID-19, si tú no das caramelos a un niño o un adulto que va pidiendo caramelos, pues te tiran huevos, papel higiénico y cosas así. Me parece un poco de vandalismo, porque eso es opcional. Yo, por ejemplo, no conocía esta tradición. Si ve a un niño que me va a pedir caramelos, le doy caramelos. Pero no es necesario exigirlo, naturalmente. Jack Alonso resulta que es, según dicen, el careto este. Sí, el careto este es la cara de Jack Alonso, Alonso. Ahora con mucho cuidado vamos a hacer los ojos. Como habéis visto primero, hemos hecho el formato. Así que con cuidado no os cortéis. Si sois adultos y si sois niños, por favor, un adulto por ahí que esté con los niños. Porque no creo que un niño vaya a coger el cuchillo y se vaya a poner a hacer la nariz. Podría cortarse. Y quedarse sin dedos. Odio. Ya he hecho los ojos. Y esto. Se nota que he estudiado de estas cosas. En manejo cúteres. De todas las clases. Así que, se ha de sobra como hacer esto. No es que sea, como mi nombre indica, un asesino. No. No soy asesino. Para nada. Limpio, vacío y con la cara hecha. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la vida. Así que, ya tenemos esto. Y lo ponemos aquí. A ver si funciona. La calabaza de Halloween para asustar a la calabaza. Bueno, pues ya sabéis cómo hacer vuestra calabaza de Halloween para orientar COVID-19. Y ya sabéis, chicos, quedaros en casa y hacer vuestra calabaza. Ja, 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 ja. Aquí os dejo un buen día. Yo siempre os dejo un gran día. Hasta la vista. ¡Adiós!